Este fue el último adelanto de la nueva película de la saga Piratas del Caribe. Paradójicamente, la última víctima de los hackers. Piratas que atacan piratas, pero no en el mar, sino que en Internet. Disney tendría que pagar una millonaria suma si quiere recuperar la película. Y tiempo no le sobra. El estreno mundial es el próximo viernes. Llegó como un correo electrónico más. Bastó que una persona bajara al archivo adjunto y un hacker entró al computador. Puede usar la cámara, bloquear los archivos. La cifra de infectados se multiplicó. 230.000 computadores en 179 países. Este es el ataque a mayor escala en toda la historia de Internet. El diseño de este ataque fue hecho de ir a instituciones para poder infectar los computadores que están en esas redes. Chile no fue la excepción. Malware infectó los computadores de esta planta de revisión técnica, Tofagasta. Procedimos de inmediatamente a desconectar los otros computadores que no estaban infectados para que no se propagaran por la red. En este momento ya no se puede trabajar. Desde el viernes que no hemos podido trabajar, sí que el prejuicio económico que hemos tenido por el momento es bastante. La primera denuncia, por lo que tenemos entendido, es la PDI y estamos trabajando con el cibercrimen de la ciudad de Santiago, también de nuestra institución, para poder dar alguna solución en relación a la empresa que fue afectada. Los piratas aprovecharon una debilidad de Windows, descubierta por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero que se filtró en Internet el mes pasado. Un joven británico logró bloquear el ataque, pero el virus mutó. Una vez que el computador está infectado, no hay mucho más que hacer. Los hackers toman el control de la máquina y esta es la imagen que aparece en pantalla. Una vez que esto sucede, los piratas piden un rescate para liberar el computador. Y no hablamos ni de pesos, ni de euros, ni de dólares, sino que hablamos de una nueva moneda, el Bitcoin. El Bitcoin no es algo tangible, no es algo que exista, pero es como una unidad de pago que vive en Internet. Es una moneda muy segura también, no es una moneda que se pueda trazar fácilmente a una persona. Y hay lugares, hay lugares físicos en Estados Unidos, en Europa, donde tú puedes ir y cambiar los Bitcoins por plata real. Un Bitcoin es equivalente a 1.900 dólares aproximadamente, aproximadamente 1.200.000 pesos. Es como el dinero en efectivo de Internet. Y no hablamos de cantidades pequeñas. Se estima que hay 16 millones de Bitcoins moviéndose en la web con más de 300.000 transacciones diarias. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer para evitar el ataque? Mantener actualizado el sistema operativo, contar con un buen antivirus, incluso si se puede pagar un poco para tenerlo, hacerlo. Tener respaldados todos los documentos que están dentro del computador, todos los archivos. Y por último, sospechar de todo correo electrónico que parezca extraño, que no sea habitual. En nuestro portal de noticias 24horas.cl, usted podrá revisar si su versión de Windows cuenta con el parche que evita la infección del ataque cibernético.